En el uso de la palabra, el diputado Germán Pedro Martínez. Gracias, presidente. En la misma línea del diputado propinante, quería insistir en un concepto que es la integralidad de la política pública. Se habló perfectamente a lo largo de este debate acerca de la concatenación de algunas leyes, todas ellas anunciadas por el presidente de la Nación el primero de marzo pasado y que tienen que ver con la soberanía en el Atlántico Sur. Así apuntamos a la creación del Consejo Nacional de los Asuntos Relativos a Malvinas, que ya es ley. Así avanzamos en la ley que tiene que ver con la nueva delimitación de nuestra plataforma continental, que ya es ley. Y hoy estamos avanzando en este proyecto. Esta tríada de leyes, además del impulso del presidente de la Nación, tienen como mucho mencionaron a nuestro compañero, hasta hace poco diputado nacional Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a Malvinas como uno de sus principales impulsores. Pero también quiero destacar algunas acciones y algunas decisiones políticas del presidente de la Nación que van en este mismo sentido. Sobre el fin de abril, se conformó un protocolo, se activó el protocolo de acción preventiva que involucra agencias vinculadas a la seguridad y a la defensa, a la prefectura y a la Armada Argentina, para potenciar el control de las actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros en la zona económica exclusiva. Y se conformó una mesa de trabajo interministerial, donde está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el secretario de Pesca, que muchos han reivindicado en su tarea, junto con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, además de personal de la Armada y de la Prefectura Naval Argentina. Y también a principio de julio se relanzó, presidente, algún diputado hizo referencia, el proyecto Pampa Azul, que usted sabe que en el año 2015 nació en el marco del Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos, que fue vaciado durante el macrismo. Nosotros recordamos a quien hoy es el Ministro de Ciencia y Técnica, que en su momento era diputado nacional, y que siempre pedía para que no se desmantela este programa que abarca el Ministerio de Ciencia, de Agricultura, de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Turismo, de Seguridad y de Ambiente. Quiero marcar estos dos elementos más porque me parece que hacen a la integralidad de una política pública que tiene que ver con la soberanía en nuestros espacios marítimos y que demuestran la vocación permanente de nuestro gobierno por poder potenciarla. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.